Ok, dejamos el tema ahí. Mika, ¿tenés más información de otro músico? ¿Puede ser? Sí, vamos a hablar de Duki, que bueno, está con muchísimo éxito, por supuesto, en lo referente a lo profesional. Y en lo personal también tuvimos bastantes informaciones de su vida personal y de su relación con Brenda Snícar. Sí. Que es una pareja, bueno, sorpresiva, pero que venía bien, se los veía bien juntos, pero bueno, no están más juntos. Se separaron y lo confirmaron, en realidad él más lo confirmó e incluso se animó a decir que él tomó la decisión. Matías Martín le preguntó si tuvo que ver con una decisión que tomó él y él dijo, bueno, la verdad que tengo que reconocer que sí, fue un poco egoísta, yo tengo 24 años, estoy full con mi carrera, estoy muy dedicado a esto. Pero bueno, reconoció que la decisión fue un poco egoísta. En lo que dice, saqué este disco y dije, bueno, es un buen momento para enfocarme en mí. Ok, bueno, eligió la soltería y reconoce que es egoísta, pero no tiene nada que ver todo esto del video que había publicado Brenda. Claro, bueno, paralelamente lo que pasó es que se conocieron unas imágenes donde se la veía a Brenda Snícar tomando una copa de vino a la mañana. No se la veía en el mejor de los estados y, bueno, esto coincidió un poco con su separación. Ella en un principio había negado la separación, de hecho, creo que lo charlamos acá, se había hablado de que ya estaba en pareja con otro empresario, pero bueno, ella lo negó. Y también había negado un poco la separación, no sé si ella tenía alguna esperanza de que fuese solamente una crisis, pero bueno, lo cierto es que se vio este video. Después se vio también otro video que ella subió a sus stories, que después terminó borrando, donde se veían algunas sustancias que había en su casa. Muchísima preocupación de parte de sus seguidores y, bueno, muchísimos comentarios. Yo me quedé con la copa de vino a la mañana como que demasiado. Sí, sí, sí. Entendamos que no durmió esa noche, porque despertarse y tomar una copa de vino es como que es mucho. Sí, esa se le veía muy divertida, pero no se la veía bien sobria, digamos. Bueno, pero él reconoció su mea culpa, hizo su mea culpa, ¿no? Sí, la verdad es que él es cierto, que es muy chico, tiene 24 años, tiene un éxito arrollador. También se le... Bueno, hay unas fotos de... No debe ser fácil, Mica. Hay unas fotos de Ciudad Magallín que vimos hace poquitas semanas, en su primera salida oficial, más allá de que hace varios meses que se los estaba relacionando, nunca se los había visto juntos en una salida y hay algunas fotos donde él como que tuvo algún enfrentamiento con unos fotógrafos, como intentando calmarlo de esta situación, incluso se la ve allá como un poco avergonzada por este escándalo que se armó. Y a partir de ahí, bueno, después se conoció este video de ella, después se conoció la noticia de la separación y después también Brenda subió hace poquito a sus redes una foto con su mamá, como diciendo, bueno, estoy acompañada, no se preocupen. Pero está contenida con la familia. Sí, pero generó mucha preocupación en las imágenes, así que bueno, ojalá estén bien los dos. Es que no debe ser fácil estar al lado de Duki con el éxito que está teniendo, que es arrollador. Y ella también, súper exitosa. Ella es chiquita, muchos años, mucha trayectoria. Quiero hacer una pregunta acá especialmente, le voy a pedir al director que me ponche de aguillo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te reís? No, estaba pensando, ¿quién no ha canalizado una pena de amor con un tubito de vino a las 10, 9 de la mañana? No, pues sí, pero más. Alguna pena de amor, una vez, ¿no? Una catarsis. Después volvemos a la realidad, al café con leche. Pero bueno, un tubito, un tubito amigo, ¿no? ¿Usted es tartás? No, 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 es muy fuerte. Mucha soledad, mucho confinamiento. No me quiero poner serio, pero fue distinto lo de Brenda. Se puede vivir en otra sustancia, además. No, la segunda, es verdad, ahí sí, no, no, no es para hacer chistes, porque la segunda foto alarmó porque ya había exceso, sustancias, y ahí es donde... Esa también tiene muchos seguidores, chiquitos. Sí, voy a seguir insistiendo con lo mismo, parece ya agotador, ¿no? Pero la manía de publicar todo lo que hacen los famosos en redes sociales. Es otra generación, por eso no lo entendés, Guillo. No, sí, pero la intimidad, hay algo preciado que es la intimidad. No, hay un momento donde quizás no te das cuenta. Y quizás vos mismo estás mostrando algo que no querías mostrar. Después pasan las cosas. Porque no creo que Brenda haya querido mostrar eso. No, 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 por eso creo que subió la foto después con la madre, se le escapó y se le fue de las manos. Justamente es otra generación que se maneja mucho publicando muchas intimidades que no corresponden y no estarían dando el ejemplo, por sobre todo los seguidores que ella tiene. No, eso es verdad. Bueno, dejamos el tema acá, Mika, porque si no vamos a entrar en un tema muy delicado y nos alegra que esté contenida por la familia. Vamos a hablar de Eugenio Tobal, que fue un susto porque parece que se había ido las redes.